En el marco del 141 aniversario luctuoso del general J. Jesús González Ortega, el gobierno del estado realizó un acto cívico, a través del cual se reconocieron y coincidieron en sus ideales de libertad y justicia. En el acto, el gobernador del estado, David Monreal, dio a conocer los resultados a partir de la puesta en marcha del plan Zacatecas II en materia de seguridad, a través de los cuales aseguró que la entidad va a la baja el comportamiento delictivo. Al conmemorar el aniversario luctuoso del general Jesús González Ortega, nos llena de orgullo compartir con su pensamiento este anhelo que compromete a nuestros Zacatecas en la defensa de los ideales de libertad y de justicia. Por eso, a pesar de la adversidad, a pesar de la condición, hoy con resultados mostraremos que somos capaces de salir adelante. Apenas tres meses de haber iniciado el plan Zacatecas II, tenemos buenos resultados. A pesar de los pesares, se han puesto a disposición más de 128 agentes delincuentes. De esos 128, 120 vinculados ya a proceso y 103 ya sentenciados. Hubo decomiso por más de 200 armas y sólo hablo de estos primeros tres meses. Casi 80 mil cartuchos, 90 vehículos. Eso, sólo en el ámbito federal, quiero reconocer en este marco el esfuerzo que están realizando también el Poder Judicial acompañando a esta estrategia de paz. En los próximos días habremos de informar, pero les adelanto que en el comportamiento del delito hemos ido a la baja desde el arribo a este gobierno de manera consecutiva, mes con mes, tan sólo para el mes de febrero en el año 2021 se cometieron 143 homicidios. Al día de hoy, ya casi a concluir el mes, se tiene la estadística de 85. Lo estamos haciendo mes con mes. Para poder mostrar, para que pueda este gobierno ser evaluado y para poder saber si estamos avanzando y cómo estamos avanzando. Por eso, hoy a Zacatecas, a los zacatecanos, a los mexicanos nos llaman nuevamente nuestra patria. A que luchemos juntos por la recuperación de paz y de libertad. Para que recuperamos valores y libertades. Los saludo con respeto y con aprecio por el bien de Zacatecas. Vayamos a la recuperación de paz y de tranquilidad. Después se montó una guardia de honor por parte de los tres poderes del Estado y se dispararon salvas en memoria del zacatecano J. Jesús González Ortega. Con imágenes de Eleazar Soriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.